La mayor enseñanza que nos dejan este tipo de ciclos y vernos a todas trabajando y hacia adentro trabajando, que tiene mucho que ver con la sororidad, con acompañarnos, con ayudarnos, con estar presentes, con la solidaridad y con armar una red, en este caso una red de artistas y por qué no una red de toda aquella persona que se quiera sumar al ciclo, así que invitamos a todas las personas que quieran venir al ciclo a formar parte del Vuestagonismo. Mi loquitas en la boca andan por calle floridas y en esta noche de marzo con hojitas de coquitas. Nos parece importantísimo formar parte de este ciclo que, como decíamos, cuando terminó la función intenta generar conciencia a través del arte. En nuestro país cada 30 horas muere una mujer por violencia de género, que es algo que no puede seguir ocurriendo y como nos parece importante poner en el tapete ese tema, también nos parece importante en relación al día de la memoria no dejar de recordar todo lo que pasó en nuestro continente y lo que está pasando ahora. Por eso es importantísimo defender desde el arte las reivindicaciones históricas del género y las democracias latinoamericanas. El dolor queda como fuego en el alma. Se nos amontonan los muertos. ¡No quiero jugar más! Como Quilas dijimos. La verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad. Es difícil reconstruir lo que pasó. Quiero irme. Concentrate en las historias de amor. Aferrate a ese tiempo de sus historias. ¿Y los detalles? ¿Qué hago con mi memoria para los detalles? ¡Sangran! ¡Los detalles sangran! Venimos desde la provincia de Mendoza y hemos llegado aquí a Marzo Mujer y Memoria a hacer la función de Como Quínoas. Nos parece muy importante que exista un ciclo que reavive la figura de la mujer y de la memoria que para nosotros es muy importante. Justamente nuestra obra encajaba justo en el ciclo y que estaba buenísimo poder contar estas historias en otros lugares más allá de Mendoza. Si se gira, tu destino se vuelve sal y se desuelve. Corres y te llevas todo lo que podés. No mires hacia atrás. No se detengas porque te van a devorar los talones. Como Quínoas es mucho trabajo, mucho amor, mucho compromiso de grupo y mucho compromiso con la memoria, con la memoria colectiva. Y la Quínoa es eso. Es una cuestión fuerte. Son mujeres fuertes. Y somos un grupo fuerte que estamos creciendo y que agradecemos a este ciclo por darnos la oportunidad de estar hoy acá. Gracias. 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 Gracias.